Vamos a tener la charla del Dr. Ricardo Gelman. Él es médico pediatra de Brasil, es médico antroposófico, tiene un postdoctorado en neurociencias y es el presidente del Consorcio Académico Brasilero de Salud Integrativa y miembro de la Secretaría Ejecutiva de la BBS-MTCI Américas. Adelante, Ricardo. Buenas tardes para todos. Estamos todos muy felices con este seminario, este seminario tan importante. Gostaria de cumprimentar a Dra. Socorro Gross en nombre de la Organización Panamericana de Salud y de todos los compañeros aquí que estamos juntos en este lindo proceso de red. Voy a hablar en continuación de esta linda ponencia de Vivian sobre el ciclo de la vida con enfoque en la infancia. Entonces, el tema de cuidados de salud mental en la infancia es un tema muy importante, porque esta fase de la vida es una fase que determina la salud por toda la vida y hace parte de un centro formador de toda la condición de la humanidad y de la salud planetaria. El primer concepto importante es que somos una síntesis organizada de desenvolvimiento y eso mostra, en el primer año de vida, como recapitulamos el desarrollo en el movimiento neurológico de los vertebrados. Iniciamos como peixes, después sustentamos la cabeza como anfíbios, engatamos como répteis y mamíferos y llegamos a un año de vida como homo erectus. Estos primeros mil días de vida, hoy consideramos como el periodo más importante de la vida, en que recapitulamos, con el primer y segundo año de vida, la capacidad de estar ereto y liberando los miembros como homo erectus y homo habilis, y solo entre el segundo y tercer año de vida, realmente somos homo sapiens, con la característica de la autoconsciencia de una palabra compleja. No entanto, estos primeros días de vida definen toda la salud para toda la vida. Segundo la ONU, un cuarto de la población mundial son crianças de 0 a 14 años y aquí en Brasil, un terzo de la población es compuesto por niños y adolescentes. Si imaginamos este desarrollo amplo del ser humano, que pasa por la fase biológica, psicológica e espiritual, pero también social y ambiental, estos seis niveles, a lo largo de tres infancias que voy a presentar, esto tiene impacto con relación a morbidad, mortalidad, longevidad, ética, tolerancia, relaciones interpessoas, felicidad y, en fin, salud planetaria. Entonces, la criança está en una conexión con la naturaleza en su primera infancia, pero podemos mirar tres infancias. Una primera infancia dedicada a inteligencia motora y sensorial, en que el ser humano está en un proceso de mielinización del sistema nervoso. Una segunda infancia dedicada a inteligencia emocional, mamífera, y, después de la adolescencia, a inteligencia cognitiva, donde entramos en una fase de hominídeos en dirección a homo sapiens. Entonces, estas tres infancias van a necesitar de cuatro partos. Tenemos un parto en la maternidad o en casa, un parto de mudanza de consciencia alrededor de siete años, un parto hormonal de la puberdad y, solo con 20 años, nos tornamos maduros. Estas tres infancias están relacionadas a necesidad de desenvolvermos tres inteligencias. Y, hoy en día, por la cultura occidental moderna, se privilegia, básicamente, la inteligencia cognitiva. La cultura de la naturaleza es fundamental y está sufriendo un gran impacto en este momento de la pandemia. Las medicinas traducionarias complementarias integrativas, en el ámbito de la infancia, definen esta área de pediatría integrativa que hace parte de una realidad muy ampla en 12 países como una definición, que ofrece una abordaje orientada para el cuidado integral, centrado en el bebé, en la crianza y en la adolescencia, con énfasis en la humanización del atendimiento, incluyendo todos los elementos del estilo de vida y de salud de la familia. Y a Academia Americana de Pediatría todavía enfatiza esta poderosa tríade de salud de crianças-familia y los profesionales de salud, utilizando todos los medios possibles informados por evidencia. Un problema importante para la infancia es que toda la MTCI es muy segura. Este estudio, hecho en un pronto-socorro en Zurich, con 1.143 prontuarios, analizó un gran uso de homeopatía, plantas medicinais, medicina antroposófica, medicina chinesa, medicina tradicional ayurvédica, y lo más importante es que el índice de efeitos adversos fue de 7% apenas, comparado con el encontrado en el tratamiento convencional en 48%. Entonces, esta es una cuestión de fundamental importancia. Y en el pasado, tuvimos un congreso reuniendo personas de 12 países, definiendo esta visión más ampla como una declaración de São Paulo para estimular una visión integral sobre el desarrollo de la crianza en la pediatría integrativa. El escenario pré-pandemia ya era muy preocupante. La crianza moderna, especialmente aquí en Brasil, 85% vive en centros urbanos. Temos gran parte de las ciudades violentas, en gran número están en Brasil. São Paulo tiene una relación entre ser humano y era verde de 2,6 metros cuadrados, siendo que la ONU recomienda que tengamos 12 metros cuadrados de contacto con la área verde. Y la televisión está presente en prácticamente todos los lugares, y especialmente en Estados Unidos y en Brasil, las crianças pasan 5 horas y media en frente a un tablet o una televisión, y los adolescentes en una situación peor. La infancia urbana es desconectada con la naturaleza, viviendo un mundo de plástico, mirando horas en un mundo bidimensional, a través de telas que radian luz, como tablets, con corpos parados, el tiempo organizado a minutos y el espacio confinado a retángulos. Esta es la realidad de la crianza moderna, diferente de la crianza rural, conectada con la naturaleza, con un mundo de madera derivado de árvores, mirando un mundo real tridimensional, colorido, con vento, chuva, con los ritmos de la naturaleza. Corpos en movimiento y el tiempo organizado por el sol, por la mañana y por la tarde. Este estudio, comparando estilo de vida y alergia, mostró un impacto profundo si vivimos en una ciudad o si vivimos en una fazenda, o si vivimos en una ciudad, o si vivimos en una ciudad de escuelas que privilegian el contacto con la naturaleza, que es el estilo de vida antroposófico, con relación a la alergia. Este estudio envuelve a 15 mil personas en toda la Europa y mostró que la alergia no es un problema genético y, sin un problema de estilo de vida, porque hubo un pareamiento genético entre todas estas poblaciones. Entonces, con la vida moderna, se estresa a velocidad, el exceso de información y va sumiendo la calma, la vagarosidad y la paciencia. Entonces, por lo que fue definido para la crianza moderna un trastorno llamado déficit de naturaleza por un jornalista llamado Richard Loof, y que coloca la situación de una manera muy importante, porque vivimos la última generación de crianças en contacto con la naturaleza. Esto lleva, básicamente, a una promoción precoce de la síndrome metabólica, que es el gran factor de riesgo, no solamente para las enfermedades cardiovasculares, que es la primera causa de muerte en el mundo, pero también es el principal factor de riesgo, junto con la edad, para la COVID-19. Además de esto, este estilo de vida aumenta la alergia, el trastorno de ansiedad, la hiperatividad, la insomnio y el estrés. Entonces, todos estos componentes de la síndrome metabólica, como la obesidad, la presión arterial, la presión de triglicérides, la glicemia, hoy son considerados una gran pandemia que acomete millones de crianças y adolescentes con hipertensión y con obesidad, los últimos años, solo ven aumentando. Y, según este estudio muy importante sobre los factores de riesgo para la COVID-19, se observa que el principal factor de riesgo para la COVID-19 son las enfermedades cardiovasculares, diabetes y hipertensión, o sea, esta síndrome cardiometabólica que ya está cometiendo la infancia, pero también la vida adulta, es causada, básicamente, por el estrés. Entonces, dentro de las soluciones de una visión ampliada de salud, el acceso a parques y otras áreas naturales son fundamentales para reducir este riesgo, por ejemplo, de obesidad. Entonces, dentro de una visión de la MTCI, tenemos que pensar en el estilo de vida como un factor primordial para la salud mental. El convivio con la naturaleza estimula la creatividad, la autoconfianza, una serie de capacidades como empatía, humildad, senso de pertenimiento y, muy importante, muestra el efecto en reducción de esta gran epidemia que es la síndrome de déficit de atención y hiperatividad. La medicación acontece en miles y millones de niños en todo el mundo y, dos veces por semana, a ida al parque y a naturaleza tiene mostrado un potencial de conseguir reducir esta medicación según este estudio. Por una iniciativa del consórcio académico junto con el Ministerio de Saúde del Brasil y a Biremi, estamos traduziendo los mapas de evidencia a través de este proyecto Núcleo de Traducción del Conhecimiento y los estudos han mostrado la gran importancia de las prácticas integrativas y de la medicina integrativa. Gostaria de trazer que recentemente o Canadá lanzó las directrices para el movimiento 24 horas de crianças y jóvenes mínimo de una hora de actividad física por día no más de dos horas de tiempo de telas televisión y tablets y otras cosas por día y 8 a 11 horas de sueño de acuerdo con la edad. La situación es muy grave porque fue hecho ahora un gran survey en el Canadá mostrando que apenas una pequeña parte de la población alrededor de 3% conseguen atingir esta meta de forma que estamos viviendo hoy con el confinamiento un impacto enorme sobre esta parcela de la población que corresponde a un cuarto de la población mundial que necesita del movimiento. El nuestro mapa de evidencias de la COVID tuvo un enfoque en salud mental como ya fue presentado en otro webinar y solo para destacar que varios desfechos clínicos son importantes para esta área y tenemos una serie de posibilidades de introducción. La mensaje final que quiero trazer es que segundo una visión sistémica de salud que envolve la salud mental con el sistema inmune con el sistema nervoso sistema endócrino este conceito do eixo psico-nero-imuno-endócrino as intervenciones que podemos fazer como tai chi yoga meditação chantala musicoterapia aromaterapia las van atuando tanto no sistema imunológico como na salud mental no existe una separación entonces estos mapas demostraron que a chantala teve bastante eficiencias e efeitos positivos a yoga em estudos de meta-análise e de revisión sistemática mostrando também grande contribución em saúde mental a musicoterapia mostrou uma melhora do sono redução do estresse e do medo aromaterapia redução do estresse da depressão e da dor por um mecanismo muito interessante que acessa o sistema límbico os sentimentos e o afeto e por fim gostaria de trazer essa recomendação da sociedade brasileira de pediatria esse documento que apresenta uma orientação para que as crianças possam à medida que a pandemia permita irem explorando semanalmente diariamente e anualmente espaços verdes essa é uma receita médica uma prescrição que deve fazer parte de agora em diante de toda a orientação de todos os profissionais de saúde que é ir brincadeiras ao ar livre e com isso gostaria de trazer essa mensagem muito obrigado o consórcio está às ordens nesse esforço conjunto com esse binário para que possamos proteger nossos ninhos e ninhas e os adolescentes muito obrigado e os adolescentes e os adolescentes que possam o